Fútboleros, fútboleros, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de YouTube Guillo Arango. Como siempre la invitación para que se suscriban a mi canal, denle click al enlace que van a encontrar en la casilla de comentarios para que ya de una vez se unan a mi comunidad y también para que se descarguen OneFútbol, la mejor aplicación del fútbol internacional y colombiano, donde pueden ver estadísticas, resultados en vivo, minuto a minuto. Hay inclusive a veces partidos en vivo en HD. También para los que tengan computador, desde el código QR que aparece en pantalla, pueden descargarse la aplicación y en la casilla de comentarios van a encontrar también el link para que se descarguen la mejor aplicación OneFútbol. Partido amistoso entre la selección Colombia y Honduras en Fort Lauderdale, con miras al duelo de Colombia ante Perú y ante Argentina, ya a la vuelta de la esquina, en menos de 13, 14 días por eliminatorias. Honduras. Ojo, muchos están mirando a Honduras por encima del hombro, pero ya les voy a dar un dato al final del video para que se sorprendan de la selección Catrache, que no la está pasando bien en la actualidad. Cambió a su técnico, el uruguayo Fabián Coito, que era el que manecaba a las divisiones menores en Uruguay. Dirigió a Honduras un buen tiempo, pero la verdad los resultados fueron muy malos. Y llega Hernandario Borillo Gómez en los dos primeros partidos que tuvo. No le fue bien, inclusive se le escapó un resultado increíble en el último minuto y con esto Honduras está eliminado del Mundial. Pero la base de este equipo de Honduras es local. Obviamente no están los jugadores más importantes como el Choco Lozano del Cádiz, Ellis, jugador del Bordeaux de Francia, Rigoberto Rivas de la Regina de Italia, Brian Acosta que estuvo en el Dallas, Yoto, jugador del Montreal. Esos jugadores de la base de la MLS y uno que otro europeo, inclusive el Choco Lozano tuvo algún inconveniente y problema con el Bolillo Gómez por su estado físico y demás, pues no van a estar en el partido de Colombia. Pero varios de los que jugaron en el último partido ante Costa Rica van a estar en este duelo ante Colombia. Así que pues, Colombia, que trae un equipo suplente, más un par de refuerzos, no nos digamos mentiras, Juan Fernando Quintero y Borja, que son los que muy seguramente, junto con Gerson Candelo y de pronto otro más, se metan en la nómina de Colombia para los partidos ante Perú y Argentina. De resto, todos son suplentes, casi que una línea C de la selección colombiana, porque es una base local. Por ejemplo, está Luis López, es el arquero titular, estuvo en el último partido ante Costa Rica. Ataja en el Real de España, que es el equipo base de esta selección, además de Maratón, de Motagua y del Olimpia. Omar Elvir, que es el lateral izquierdo, que estuvo también en el último partido de eliminatorias. Maynor Figueroa, el central zurdo veteranísimo, 38 años, hoy por hoy sin equipo, pero que lo recordamos muchísimo tiempo en la Premier League en el Wigan Athletic, que ha sido mundialista con la selección de Honduras en Sudáfrica 2010 y en Brasil 2014. Y Edwin Rodríguez, que es el enlace, el hombre de las ideas, el más talentoso, 22 años, de Olimpia. También estuvieron convocados en el último partido jugadores como Denil Maldonado, que actualmente está en el Pachuca de México. Acabo de llegar, es uno de los jugadores por años que mantiene esta nómina local de Honduras. Kervin Arriaga, mediocampista de primera línea. Y José Mario Pinto, que es un extremo por izquierda o por derecha, que milita actualmente en el Olimpia de Honduras. En el ataque está Edi Hernández, veterano de 30 años, e Iván López, 31 años. Esos serían los referentes del equipo de Honduras. Bueno, en condiciones normales, pues Colombia, con todo y que es la nómina C, obviamente teniendo jugadores ya de experiencia, como Chará, como Juanfer Quintero, como Borja, pues debería ganarla la selección de Honduras. Yo no sé si golearlo. Nunca ha habido una goleada de la selección Colombia ante la selección de Honduras. Y ojo al dato, en 14 partidos que se han disputado entre estos dos equipos, Colombia está bajo en el historial. Honduras ha ganado seis veces, mientras que Colombia cuatro. La más recordada importante de Colombia fue la de las semifinales en Manizales de la Copa América del 2001, cuando ganan 2 a 0 con los goles de Gerardo Bedoya y de Víctor Hugo Aristizábal, aquel equipo que tenía David Suazo, ese gran delantero, llamado Guevara. De resto, inclusive derrotas de la selección Colombia en un par de Copas de Oro ante los Catrachos. Así que no miremos por encima del hombro. Lo importante es jugar. Más siempre va a superar el menos en este tipo de preparación para la selección Colombia. Necesita foguear a algunos jugadores para que el día de mañana, cuando les toque, ya se hayan puesto la camiseta amarilla. Por ejemplo, Román, Ginás, Vega, Colorado. Preciado que ya tuvo alguna oportunidad en la Prolímpica, pero no en la mayor. Es decir, es bueno que ya tengan rodaje y que se codeen con algunos jugadores experimentados. Bueno, ahora pues está en duda David Ospina para los partidos de eliminatorias y pues muy seguramente va a ser titular Camilo Vargas. Pero es bueno tener alguna alternativa, como es el caso de Chunga, de Novoa o de Mosquera Marmolejo. Colombia también necesita recuperar la confianza de hacer gol. Pero ojo, al frente está un técnico que es muy férreo defensivamente. Es un viejo zorro del fútbol y que nos conoce perfectamente como el bolillo Gómez. Pero es bueno jugar, es bueno hacer partidos amistosos. Nuestro rival Perú juega dos partidos amistosos. Nos quedamos cortos tal vez en uno. Pero bueno, al menos se consiguió la oportunidad de jugar este partido ante la selección de Honduras. ¿Cómo creen ustedes que va a jugar la selección Colombia? ¿Qué alineación va a tener ante Honduras? ¿Qué equipo pondrían mañana ante la selección Catracha? ¿Cómo ven a la selección de Honduras como rival de la selección Colombia? ¿Creen que va a haber goleada? Vamos a ver, de pronto puede haber la primera, pero nunca ha habido. Lo máximo, les repito, 2 a 0 es la diferencia mayor, tanto para Honduras como para la selección Colombia. Estos son partidos bastante cerrados por lo general. Recuerden, escribirme en la casilla de comentarios, dar su opinión, la alineación que quisieran ver. ¿Sirven o no sirven estos partidos? Suscríbanse a mi canal y recuerden seguirme en mis diferentes redes sociales arroba guilloarango en Twitter, en Instagram, en TikTok, en todas las redes sociales. Bienvenidos como siempre. Hasta pronto, futboleros, futboleros.